Música Al pie de la Biblia abierta, donde estaba señalado el rostro, el versículo que lo explicaría todo. Algué las cartas. A mi mujer, al juez y a mis amigos. Después me di el veneno y me recosté. Nada. A la hora me levanté y miré el frasco. ¿Sí? Era el veneno. Estaba tan seguro. Recargué la dosis y bebí otro vaso. Me acosté de nuevo. ¿Otra hora? No moría. Entonces apunté a revolver a mi cien y disparé. ¿Qué broma era esa? ¿Alguien? ¿Pero quién? ¿Cuándo? Habían cambiado el veneno por agua. Las balas por cartuchos de fogueo. Disparé contra la cien. Las cuatro balas. Inútil. Cerré la Biblia. Recogí las cartas y salí del cuarto. En momentos en que el dueño del hotel, Mucamos y Curiosos acudían alarmados por el estruendo de los cinco estampidos. Abordé mi auto y conduje desesperadamente rumbo a mi casa. Al llegar a mi casa, encontré a mi mujer envenenada y a mis cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la silla. Tomé el cuchillo de la cocina, me desnudé el vientre y comencé a cuchillarme. La hoja atravesaba mi pierna y luego salía limpia como en el agua. El cuchillo penetraba, pero al sacarlo de mi vientre, seguía intacto. Derramé gasolina en mi ropa y los fósforos se amagaban de un instante. Corrí hacia el balcón, y antes de aventarme, pude ver en la calle el tendal de hombres y mujeres desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la ciudad incendiando.